Bueno, pues, complemento de régimen, ¿qué es? ¿Qué es el complemento? Ajá Mentira, es lo que te toma para adelgazar y eso Lo venden ahí Al lado, complemento de régimen Las comidades de los batidos y eso Hay verbos que necesitan de una preposición Para completar su significado Por ejemplo, contar Significa una cosa completamente distinta de contar con Tú cuentas ovejas Una, dos, tres, cuatro ovejas Ahora, contar con alguien es esperar que alguien Haga algo que tú has planeado Yo cuento con que vosotros estudiéis Cuento con ellos Pero me parece que me equivoco Una madre Venga, más verbos que rígan preposición ¿Qué más verbos que tengan preposición? Tengo ahí una lista, tres páginas Te la saco y te la aprendo en memoria Piensa en algún verbo Que necesite una preposición Para completar su significado Por ejemplo, yo le digo Yo hablo Tú que me preguntas Yo hablo Tú que me preguntas O yo he hablado ¿De qué has hablado? Yo hablo Del tiempo Pues esto es un complemento de régimen Otro que le gusta usar Javi Y lo digo Y lo voy a escribir Va a salir en el vídeo Que ya la semana pasada Dos Y a la tercera Es que te doy Te lo juro Se ríe de No, es que te doy A la siguiente Tú ve a alguien por ahí Te ríe Te doy Son personas igual que tú No ¿Cómo que yo me río? ¿Cuándo me reío yo? ¿Cuándo me reío yo? ¿De quién? Pues porque no la esperaba Porque la veo todos los días ¿Por qué reíste? ¿Me reí? ¿Por qué no me la esperaba? Digo ¿Qué hace? Estamos aquí Claro No, una parte de respeto no Y lo hicimos el otro día Sí Y luego lo hicimos el otro día ¿Cuál es el problema? Y cuando vino ella Otra vez me reí Como que ¿Qué te estoy contando? Que yo no me río de la gente No No Me río de las actitudes De alguna gente Eso sí Pero así debe alguien reírme No Me río de la gente Que no estudia Y espera a probar Esa gente me río Se ríe de Déjase Luis Complemento del régimen ¿Qué más? Otro Javi Se arrepentirá De reírse de la gente Venga Venga Denuncia Oye me quitan el canal Lo que tienes que poner Denuncia video Aunque denuncie 5 o 6 videos Me lo quitan A ver si lo puedes denunciar Se arrepentirá Se arrepentirá De reírse de la gente Complemento del régimen Venga otro Venga 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 Venga